Pese a la inconformidad de maestros, alumnos y algunos padres de familia respecto al regreso a clases presenciales en el estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles mencionó que se trata de una acción valorada y con todas las medidas necesarias para reducir los riesgos de contagios del COVID-19. Se trata de una acción pensada, valorada, con todas las medidas sanitarias necesarias para reducir los riesgos de contagios. Estar parados en este escenario de regreso ordenado y paulatino es consecuencia de resultados positivos de la estrategia que hemos implementado en Michoacán durante toda la crisis generada por el COVID-19. Siempre hemos tenido claro que esto no era un asunto político partidario. Se ha tratado de evitar la mayor cantidad posible de contagios y en consecuencia la mayor cantidad de defunciones, la mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas e impedir que la economía del estado se detuviera otra vez a causa de la enfermedad. Asimismo, Silvano recalcó que tomar el regreso a clases a la ligera sería una responsabilidad que él no asumirá. También mencionó que solo preparatorias y universidades regresarán a las clases presenciales, dejando el nivel básico en un análisis a futuro. Tengo muy clara la importancia del regreso a clases presenciales de miles de jóvenes, de niñas y niños, pero hacerlo a la ligera no se puede hacer a la ligera, más bien tiene que hacerse con toda la responsabilidad. Exponerlos sería muy grave y sería una irresponsabilidad en la que no voy a incurrir como gobernador de nuestro estado. Por el momento, este 30 de agosto, solo se reanudarán las clases presenciales en las preparatorias y universidades públicas y privadas en un formato híbrido. El total de estudiantes que regresan a estos planteles son alrededor de 300 mil alumnos, pero también las herramientas virtuales seguirán siendo utilizadas cuando así se requieran, porque ir a clases presenciales es una determinación del estudiante y de sus papás. Por eso hay el formato híbrido presencial y también virtual para que quien no quiere asistir a la escuela por considerar que hay riesgos, lo pueda hacer usando las herramientas virtuales. Para finalizar, mencionó que se activarán los consejos técnicos educativos para hacer respetar las medidas de sanidad, pues los planteles que regresen a clases deberán garantizar agua y jabón, así como ejercer un protocolo específico para el regreso a clases. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.